Esa revolución necesaria, la del amor. Dada la decadencia por la que atraviesa nuestra humanidad y la realidad nefasta que exhibe con claridad en muchas formas de vida que resultan caducas, el anquilosamiento de múltiples instituciones políticas, sociales y religiosas, donde sus líderes reproducen y sostienen un sistema egoísta de lo más grosero, fincado en la vanidad y la codicia, sostenida con engaños, farsas y mentiras, repletas de demagogia y corrupción. Y si aunado a lo anterior, la sociedad humana en su gran mayoría se encuentra adormecida, desinformada o en estado de ignorancia, ello genera por sí mismo las situaciones de profunda pasividad y desaliento que alimentan ese estado de cosas, provocando circunstancias nefastas, de pobreza extrema, de hambre, de esa violencia cada vez más atroz que padecen las naciones, de la impunidad del criminal, del hambre creciente, de la constante amenaza del terrorismo y la guerra perpetua, de la insolidaridad, de la adicción creciente a las drogas, del narcotráfico, el armamentismo, la riqueza del 1% de la humanidad contra la miseria económica de más de la mitad de la población de la tierra, de la extrema pobreza de más de un tercio de la humanidad. Esos hechos, esas circunstancias nefastas, pueden y deben movernos, por lo menos, a reflexionar sobre la necesidad de buscar y realizar un cambio de esas negatividades que amenazan verdaderamente la vida y sustentabilidad del sistema mundo, y de un análisis de esa realidad negativa que puede generar sino indignación, que conlleva sentir la necesidad imperiosa de que la humanidad actúe ya y se exprese mediante una revolución, sí, una revolución, no armada, sino pacífica, no violenta, sí, una revolución del espíritu, y en ese sentido solo puede ser la de la conciencia, es así. ¿Y de dónde podría venir esa revolución? ¿Y cómo puede ser posible la toma de conciencia? Por ahora, es todos los comentarios que podemos decir ante fundamentales aspectos de la vida y realidad humana. Continuaremos en otro encuentro con ustedes, con nosotros mismos, con este tema fundamental para los tiempos presentes.